Bueno, Rosana, ¿crees? ¿Crees que no me exige, Federico? Mira, Eduardo Inda, que es un tipo que hace toda clase de ejercicio y tal, pues como todos los que hacen ejercicio, pueden tener algún problema. Bueno, y también la gente que no lo hace. Sí, sí. Yo creo que principalmente la gente que no lo hace. Uno hace es que tienes más probabilidades. Pero haciéndolo... Haciéndolo también. Fíjese, Hazard. Pues, ¿ves? Hizo mucho ejercicio en el Chelsea. Bueno, pero hoy vamos a hablar, fíjate, Federico, de la artrosis y de la artritis, que especialmente, bueno, pues afecta sobre todo con la edad, ¿no? Es la degeneración de las articulaciones. Así que vamos a hablar de esa medicina regenerativa celular, que gracias a nuestras células madre, pues no produce rechazo. Y la verdad es que la recuperación y el resultado es extraordinario. Tenemos un número de teléfono que es el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, vamos a ver. Julián Quirós es el director de ABC. Y hoy en las portadas de los periódicos, solo ABC evita sacar a las niñas asisinas de Sánchez. Porque hemos pasado de las asisinas azules a las asisinas rojas. Pero son igual de asisinas, ¿eh? Estamos muy insistentes con las asisinas, ¿no? Es que, bueno, Calviño tiene niveles técnico-comercial, pero es que las otras dos eran abogadas del Estado. Sí, 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 sí. Y presidentes en Madrid. Yolanda Díaz es, en fin, abogadilla. Bueno, oye, pero... Hay que ver quién es quién, ¿no? A ver quién va a hacer el papel de quién en las nuevas asisinas, digo. Hombre, por tamaño, sí, la formal le toca ser a la pequeñita. Y luego la jacanandosa, la enorme, la Miss... Se replica en los... Yolanda tiene que... Cospedal era Miss Albacete. O sea... Es un nivel. Sí, y además... Y abogada del Estado. Oye, abogada del Estado, ni más ni menos. Calviño suele ser silente y silenciosa, igual que era Soraya. Que no hablaba en burguería por detrás, ¿no? Pero no daba... Capacidad técnica... Yo creo que yo, sinceramente, hablando de calidades humanas, creo que Calviño es bastante mejor persona que Soraya. Lo cual tampoco es difícil porque Soraya, su nivel humano, lo tenía en el subsuelo. Sí, muy mala, muy mala. Bueno, tú decías, Federico, que efectivamente el ABC es el único que no abre con esa fotografía. Hay periódicos... Bueno, hay que decir que el ABC va... Porque no nos la queremos. Porque lo de los precios... La mayor subida de los precios en 29 años, nada menos. El año 92, sí, señor. Bueno, aparte de los españoles no habían nacido, ¿no? Ayer decía su amigo Juliana, decía... Bueno, en el año... Hablando como él habla para sí mismo. Qué repugnante esa forma de hablar que se escucha... Este canón y govicioso, sí. Sí, sí. Decía, no, no, en el año setenta y tantos, en 77 creo que habla, era del 30%. O sea que no nos quejemos. Cosa que es falsa. Es una cosa... Lo que no sabemos si era una referencia para saber que podemos llegar todavía ahí o... Ah, bueno, a él le da igual. A este le da lo mismo. Y aparte que luego está la inflación subyacente y todas esas historias. Pero lo de las asixinas, yo, lo que nunca hicieron, ni Soraya, ni Cospedal, fue ponerle la manita en la cara a Mariano. Bueno, yo creo que la imagen de... Ni una en el antebrazo, ni la otra caricia en la cara. Es que Santi González, que lo ha seguido, yo no había visto que es que primero le pone la manita en el brazo a la pequeñita. Y va la otra y le pone la manita en la carita. ¿Y qué va a decir Begoña? Sí, sí. Al líder, al líder. Sí, a la que es la que cruzan el presidente del gobierno, Yolanda Díaz, que es la otra imagen. Ella mira y parece que le está diciendo, pero ¿cómo has dormido, de verdad? En el diario El País hay un artículo de Joan Coscubiela, ¿os acordáis de él? Habla de Yolanda, los egos y el partido Matrioska. Y yo creo, fíjate que... Este era de los de Podemos, que parecía que... Bueno, claro, pero él sabe lo que hay ahí dentro de esa gran muñeca, ¿no? Que es como él lo describe, dice, el partido del movimiento, que es como él lo dice, el partido movimiento, dice, algunos se reservan la función de núcleo irradiador o nave nodriza. Se invoca mucho a Gramsci, a la clau, pero la inspiración llega de Lenin. Y el Lenin de la gran Matrioska, en este caso, todos sabemos quién es. Que en el fondo, en el fondo, por mucho que parezca que Pedro Sánchez está ahí para contener, ninguna de las dos tiene claro por quién de las dos se inclinará. Yo no lo sé. Ni él lo dirá nunca. Cuando llegue la hora de la verdad, con la reforma laboral sobre todo, ¿a quién señalará? ¿Recuerdas alguna vez que Mariano, aunque era Sorallo, por tendencia, desautorizada Cospedal? No, no, pero... Hombre, la trataba peor. De hecho, al final, en el congreso del partido, Mariano apoya hasta las 5 de la mañana a Soraya. Soraya, la del PP, la del abanico. Y María Dolores ha casado porque había perdido. María Dolores, que tiene otro nivel ético y moral, apoya a Casado y no a Soraya, que hubiera sido el acabose del centro-derecha en España, no del PP. Dele tiempo a Teodoro, que está en ello. No, no, Teodoro es un campeón. Un campeón. Está, está. O sea, Teodoro puede acabar consiguiendo que en la derecha española vuelva a haber tres partidos. Él puede acabar consiguiéndolo. Sí. Ánimo, Teo. Sí, en vez de Ciudadanos, el de Ayuso. ¿Eh? En vez de Ciudadanos, el de Ayuso. Claro, es que... Pero a las elecciones iremos, no voy a decir más o menos unidos, iremos de alguna manera. No, no, la ha puesto en marcha, ha puesto en marcha una máquina de relojería absolutamente criminal. Eso lo puso cuando llegó, sí. No, no, absolutamente, y eso es un riesgo en estos momentos incipiente, pero en fin... Pero es una máquina que han relajado, salvo con Ayuso. Eso es evidente, que con Ayuso no están tranquilos. Sobre todo cuando tú tienes a alguien que ha arrasado en Madrid, olvidate de esa persona. Ha ganado en todos los municipios menos tres. Y va y le quiere poner cinco gestoras municipales. Dice, pero vamos a ver, Teodoro, que tú no has ganado, has perdido Murcia. Has perdido Granada, erraste en Sevilla, tropezaste en Mañueco. Bueno, hay que felicitarle a Teo porque ha sido papá. Sí, lo hemos hecho, ya les hemos mandado. Pero luego ha hecho ya tantos daños, después del crío, que ya... El bien ha quedado... Hoy no le mandamos con la fe. Yo creo que el miedo de... Bueno, el miedo, ya sabes cómo son los partidos y esta gente, muy egoísta, y cada uno lo suyo y con el cuchillo en la mano... A ver, el tema ya no es Isabel Díaz de Ayuso. El tema es que lo que entiendo que creen ellos es que ella no se va a ocupar de candidatos y listas en los pueblos de por ahí y a ver si va a ser Miguel Ángel Rodríguez el que pone y quita concejales. Esos son totadas que dice Teodoro, que como es de Murcia no tiene ni idea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso hace diez años, pueblo por pueblo, creó la red gratis, no la que luego la del de Pedro, creó gratis la red por la que todos los municipios tenían presencia en internet. Lo hizo ella, se lo conoce pueblo por pueblo, el que no se lo conoce es Teodoro. Lo de Alejandro de Pedro es una cacería repugnante, como yo he visto pocas iguales en mi vida. Pero cuando sucede eso, entonces esta que sí que sabe de redes dice no hay que montarlo con voluntarios en todo el partido. Y coge el coche y se va pueblo por pueblo, todos los pueblos de Madrid y del PP tienen eso. Pero Dacédrico, ¿crees que da exactamente igual? Sí, aunque no lo hubiera hecho. ¿Qué es que vamos a ver? El presidente del... ¿Va Teodoro al señor Feijóa a decirle quién tiene que ser el presidente del PP en Betanzos? ¿A que no? No. ¿A Esperanza Aguirre alguien le decía quién tenía que ser el presidente del PP en Alpedrete? ¿A que no? Tampoco. Se lo quisieron impedir y no le dio la gana. Bueno, ayer Carlos Mazón. Ayer Carlos Mazón. Digo, pero vamos a ver, ¿qué tiene usted que no ha ganado unas elecciones para ser presidente del PP en la Comunidad Valenciana? Y Ayuso, que ha ganado arrasadoramente, pero vamos, que ha arrasado en la Comunidad de Madrid, no puede ser presidenta. A ver, ¿por qué? Si además llevan con una gestora provisional ya ilegalmente hace tres o cuatro años o cinco, no son los años que llevan. Otra vez con el Pío Pío. Porque Ana Camins es amiga de Teodoro. Bueno, Teodoro es amigo del que pueda molestar a Isabel. Se hará amigo de Sánchez. Bueno, de hecho están pactando jueces, o sea que ya como pastel no está mal. Además es un intento baldío. No van a poder evitar que Isabel Díaz Ayuso sea presidente del PP. Pero se puede encargar el PP. Claro, pueden hacer... Oye, oye, van a eso, ¿eh? Es mía, cinco gestoras municipales en Madrid, que es un atropello al partido, a la legalidad, cuando están ilegalmente las gestoras estrellas. Pero por si acaso, Teodoro, bueno, que en todas las cosas tiene un problema personal, pero hoy no va a ir a la Junta del PP de Madrid y mejor que no vaya. No, no, y no sé si lo hubieran dejado, ¿eh? Porque ahora están ya que si entra él, salen los demás. Va a ser una jornada intensa. A las doce comienzan las reuniones y en esas dos intervenciones previas a la reunión de la Junta Directiva va a intervenir Díaz Ayuso, que, lógicamente, va a expresar que está absolutamente en contra de esa creación de esas cinco nuevas gestoras. Es que la propia gestora que ahora mismo preside, Pío García Escudero, podría ser, llamémosle así, ilegal, ¿no? Totalmente... Aparte de ilegítima. Ilegítima, sin ninguna duda. Pero, además, aprovechando que hay una gestora provisional que no les da la gana convocar Congreso, como ha pedido Ayuso, con razón, es que, encima, quiere montar cinco gestoras provisionales más. Claro, es la manera de controlar. Pero, sobre todo, vamos a ver, cuando Isabel Díaz Ayuso se ha... Mira, Isabel Díaz Ayuso ha cambiado la historia de este país. Eso es indiscutible. O sea, no de Madrid, de este país. Eso se ve, se lo reconoce fuera, más que dentro. Seguramente del mundo, porque fue la que abanderó la salida de esa estupidez que era cerrar todo, en fin, que no tenía ningún sentido, ni económico, ni de ningún tipo. Pero, aparte de todo eso, es que Isabel Díaz Ayuso, a ver si lo entienden en Génova 13, es que no se están enfrentando a una política, se están enfrentando a un mito. Y cuando te enfrentas a un mito, las posibilidades de pegarte una castaña sideral aumentan exponencialmente. Es un mito, Ayuso, déjala en paz, Teo, déjala en paz de una vez. No sé si es un mito, porque está durando poco, pero, desde luego, es un fenómeno. No, no, es un fenómeno político y sociológico. Entonces, ya es más que eso. Y es imparable, además. Es decir, ella tiene el ángel de que ha comunicado con los madrileños. No, con los madrileños, con los madrileños, una forma de hacer política. Pero es que se peleó con todo el mundo. Y eso... Cuando estaba esto cerrado, ella, después del IFEMA, hizo el Zendal. Se dice pronto. En menos tiempo que los chinos, la basura de Wuhan. Y la única que se atrevió a establecer una política alternativa al consenso general en torno a cómo había que gestionar la pandemia. Y acertó. No, acertó, porque se basó en criterios profesionales. No politiqueo banal. Y muy pocos políticos hubiesen dado ese paso. Bueno, no lo dio ninguno. Nadie. Nadie. No lo dio ninguno. Dos personas con coraje, que son de partidos cuasi antagónicos. Que uno era el primer ministro sueco, que es socialdemócrata, Estefan Ofben. Y luego era la presidenta de Madrid, Isabel Díaz de Iuso. Por eso le dieron el premio el otro día en Italia. Por eso es imposible que la paren yo. Que cambio. Pero es igual. Mira, están ciegos. Y como un partido es un microcosmos que se autoabastece de las noticias, que el mismo partido genera sensaciones y tal. Bueno, que creen que quitas a Iuso y no pasa nada. Primero, no la quitas. Puedes romper el partido. Puede cabrearse e irse. Es decir, tú eres el dueño del PP. Bueno, pues yo soy dueña de mí mismo y además de Madrid. A ver qué candidata me presentas a mí. Y a ver a Almeida, que está haciendo el traje. Yo quiero presentar a Camins, que no sé yo ni quién es. Pues una amiga de Teodoro. Una señora con pinta de salir muy bien de misa. Hay un grupo. Una cosa mona, mona. Me recuerda aquella, ¿cómo se llamaba? Que yo le llamaba la Ikebana. Arantxa Quiroga. La que pusieron en el PP Vasco, que duró una temporada. Que el marido tenía relaciones comerciales con un separatista catalán. De caballos. Sí, pero Ana Camins lleva todo a la vida en el partido en Madrid. Y es verdad que tiene intervenciones en la asamblea alguna que ha hecho muy bien en su trabajo. Sí, pero no la quieren por eso. La quieren porque se presta a hacerle sombra. Pero Ana Camins, que no se meta en ese lío. Que no se meta en ese lío. Que es que ese lío no va con ella. Lo que pasa es que ahí hay... ¿Pero cómo vas a competir a Ana Camins con Ayuso? O sea, eso es como si el delantero del equipo de mi pueblo le quiere quitarle el sitio a Mbappé en el PSG o... Eduardo, ahí hay claves también personales y de grupos y tal. Más estos políticos que llegaron allí con 18, 20 años y no conocen otras dinámicas. De un grupito de gente joven que estuvieron en el PP de Esperanza Aguirre para arriba. Un grupito que iban todos más o menos de la mano. Y de repente uno de ellos... Los chiquilicuates que le llamaba. ...de un subidón y se convierte en un líder nacional. Y es Ayuso. Y ahí hay una serie de gente que no acaba de entender cómo la amiga Isabel ahora quiera volar por libre y no cuente por ellos. Y es lo que está aprovechando Teodoro. Teodoro está aprovechando ese grupo. Teodoro está aprovechando los celos, la celotipia patológica de Casado. Casado es el que más ha aprovechado eso. Era de ese grupo y Casado le vino Dios a ver apoyado por Ayuso. Pero don Federico, yo creo que es más cosa de Teo que de Pablo Casado que cada día está más en presidente. Yo espero y creo que va a ser el próximo presidente del gobierno. Yo creo que es una cosa de Teo. De Teo que entre otras cosas... Teo García Gea está generando un partido a su medida. Ah, eso sin duda. Porque él debe decir, oye, y si falla Casado, a lo mejor yo soy aquí el líder. No, pero si la alternativa es o Teo o Ayuso. Por si perdemos, que no sea Ayuso, que sea yo. Pero eso no tiene ninguna solidez. Bueno, pero ese es su plan, ¿eh? El secretario general, el número dos, como el general secretario que decían de cascos... Perdona, ese es el plan. Que hace un servicio al casadismo. Si el casadismo un día acaba... No te quepa duda de que ese es el plan. Será un plan, pero es un plan con los pies de barro. Caledonian. Caledonian, sí. Encanta Caledonian. Tenemos dos promociones. Dos promociones. Una en Arabaca, en los Altos del Hipódromo, y otra en la calle Javier Ferrero, en pleno centro de la capital, el barrio de Prosperidad. Ya no solamente es la casa, es la experiencia caledonian, Federico, eso de entrar en ese lobby, 180 metros cuadrados, con tu barra de bar para recibir a tus visitas, ver el partido de fútbol, la serie de moda, Netflix, en fin. Con la pantalla de unos 10 o 12 metros. Y luego al spa, y luego ya directamente te subes a casa y ni te la han manchado, ni te la han desordenado, ni te la han llenado de... Te la han limpiado sin que tú... Y sobre todo construyen muy bien, y luego no tienes goteras, no tienes cosas raras, el enchufe, cuando le vas a pulsarlo, no se cae, o sea, construyen muy bien. No hay masilla en el baño, o sea, que se pone verde en la ducha, no hay masilla, es mármol sobre mármol, o sea, no hay masilla. La familia López Granados, una familia ejemplar. Caledonian, punto de vista. Bueno, Caledonian, y Colacell, mira, lo mandamos al sindicato que ha ganado las elecciones de la Guardia Civil. Sí, claro que sí, bueno, son como los primos hermanos de Jusapol, pero de la Guardia Civil, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, porque tienen su origen ahí, pero bueno. Bueno, y aparte que no pueden ver a Marrasca, ya eso demostra. Bueno, yo creo que ningún uniformado de este país, ni el chancha, ni Mossos, ni Guardia Civil, ni Policía, ni Policía Municipal puede ver a Marrasca. A ver si un día la de... Para ellos, para ellos el Colacell. Eso es, Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya sabéis que tenemos una debilidad en el radio, que es cuidar y mimar todo lo que podemos en nuestra audiencia. ¿Qué haríamos, verdad, nosotros sin ellos? Bueno, es por eso que nos encanta recomendarles los mejores productos para su salud y bienestar. Es decir, que nos encanta recomendarles los suplementos de Mundo Natural y uno de los más efectivos, que lo notamos en nuestra piel, pero también en el resto de tejidos de nuestro organismo, es Colacell Antios, porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno, que empieza, por cierto, a flaquear cumplidos poco más que los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera. Gracias a la fabricación propia de colágeno, Colacell Antios es tan potente. Retrasamos el envejecimiento, el que se ve en la piel y el que sentimos en los tejidos. Colacell Antios es tan efectivo gracias a los péptidos marinos, potentes antioxidantes y, sobre todo, la vitamina C que contribuye a la producción endógena. Para el resultado, nos vemos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera. Al frenar, el estrés oxidativo es tan potente que con solo un sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta tres tomas diarias. Compruébenlo, llamen al 914460000, 914460000 o pregunten a su farmacéutico, dietista o en la web para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos Agencia Negociadora del Alquiler Sí, el alquiler. Aquí hablamos de alquiler y muchos se echan a temblar y con razón. Claro. Pues para eso, el Tranquiler, la Agencia Negociadora del Alquiler, que se ocupan absolutamente de todo. Te escogen los mejores inquilinos y, además, no tienes que tener ningún tipo de relación con ellos. Te gestionan el alquiler al 100%. 920-2011 920-2011 es el número de teléfono del Tranquiler, la Agencia Negociadora del Alquiler. Bueno, pues nos vamos al Corte Inglés. Naya, ¿qué nos ofreces hoy? Pues esto ya está nervioso, Federico. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. ¡Hombre qué! Atentos, que ya está aquí todo lo que les gusta a los más pequeños de la casa y a mí también. Aunque el auténtico regalo, Federico, ya sabemos que es tener tiempo para disfrutar de la familia. En el Corte Inglés lo saben, lo ponen fácil, con todas las ayudas. Por ejemplo, los mejores servicios como el de la reserva de juguetes, la entrega en el mismo día. Podéis recibir los regalos dos horas en dos horas o cuando queramos, sin gastos de envío, con la tarifa plana de envíos del Corte Inglés Plus. Y para más diversión, podemos jugar todos juntos con el catálogo digital de juguetes del Corte Inglés, haciendo la carta a Papá Noel y a los Reyes de una forma diferente o pasarlo en grande en familia con todos los eventos infantiles de la juguetería del Corte Inglés. Llega la Navidad al Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, pues ahí está. Yo ya lo estoy consultando, el catálogo digital, Federico. Así que nada, ¿te parece que hagamos una pausa? Bueno, no son 5, son 55 las gestoras provisionales que ha puesto la actual gestora, la provisional, la que tiene que salir, Camins. Ah, 55 es una intervención general, ¿eh? Pues son 180 municipios. Son 178, es un tercio. Es un tercio, es un tercio. Pues eso va a ser un escándalo. Una sin Congreso, sin Congreso, esto no es ilegal, esto es un atraco. Pero vamos a ver, imagínense que por lo que sea haciendo estas chapuzas gana el Congreso a una camis. Es que entonces el Partido Popular se va a la mierda. Pero es que le... O sea, Teo, por favor, deja de hacer el imbécil. Que no es Teo, que es casado, Eduardo, que es casado. Espera, mira, en la capital de 21 distritos han cambiado 11. Han puesto gestoras a la chita callando en 11. Camins y Pío García Escudero, que era muy mayor ya cuando empezó la historia contemporánea. Lleva ahí toda la vida sin hacer más que de otro. Pero eso es Madrid Capital. Sí, sí, Madrid Capital. Eso es Carromero. Ya, bueno, no, Carromero, pero ¿qué es Carromero? La mano de... Otro más del grupo inicial de Isabel Ciclo. Este es el chiquilcuatre al que se refería. Ellos saben que no pueden ganar. Sí, señor. Este es el chiquilicuatre. Los otros que eran... Bayarsos, monigotes, no sé qué. No eran niñatos. Niñatos. Los otros, sí. Casado y Teo son niñatos. Y este es el chiquilicuatre. Bueno, yo ha casado lo salvo porque sé lo que está... Es decir, Teo hace cosas por libre. Mire, nosotros hace un año exactamente nos cuentan que él se ha reunido con Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, me acuerdo. Y le llamamos para contrastar la noticia. Y entonces no nos contesta, no nos contesta, no nos contesta. Y a la hora, a la hora y cuarto, la saca el diario El Mundo. Sí, sí, sí. No, no, hombre. Y lo digo públicamente. El personaje llamó al mundo y se la contó al mundo. A que lo sacó Juan Malamete. Acertó usted. ¿Ves? Tampoco era muy complicado el sorteo. Bueno, pero para que se vea que estamos despiertos a todas las horas. Pero estas cosas alguien que sabe de política no las hace, ¿no? Son estas cosas que cuando uno empieza de concejal comete un error así. Pero eso es una canallada. Es un nivel, por supuesto. Porque eso es jugar con el trabajo de mi gente. Sí. De gente que está trabajando. Eso es robar información a gente. Pero precisamente como es eso, en fin. Yo no sabía que el golpe de Estado llegaba a este extremo. Pero ahora es cuando ya, esto no tiene marcha atrás. O Casado, manda Teodoro a Murcia y le dice, te vas a quedar dos meses allí con huevos fritos y patatas fritas. Que lance aceitunas. No, no. Que gane otra vez en el Mundial, que se prepare para el Mundial. No, pero esto es un problema que cree Casado, que a él no le toca. Claro que le toca. Tú puedes decir misa de Casado. Esto es Pablo Casado. Yo creo que lo único... Este es el verdadero Casado. Yo creo que esto no es Pablo Casado. Bueno, pues entonces peor me lo pone. Porque el partido teodorista. O teodiorista. Teodiólo, sí. Más o menos es lo mismo. Algún margen de actuación y de libertad tendrá Teodoro para moverse. Pero al final tienen que confluir. ¿Quién es el que dice? Yo creo que aquí lo... Hay otros grandes candidatos. Por ejemplo, Almeida. Y hace Almeida. Eh, eh, eh. Y lo hace delante de Ayuso. ¿Y quién lo hace eso? Eso lo hace Casado. ¿Qué es lo de Butragueño? No hay una mala palabra, no hay una buena acción. Vamos a asistir a... Venga, venga. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es lluvioso y empieza a llover y ya no va a parar en varios días. Y a partir del miércoles empezarán ya a parar de llover. Pero empezarán las heladas, las nevadas, etc. O sea que, precaución. De momento, bajan las máximas pero suben las mínimas. Es decir que vamos a estar... Pues bien, muy bien. En Madrid no vamos a pasar de 16 grados, pero la mínima va a ser 12 o 13. La máxima, las dos capitales, Canarias y Granada, 25 grados. Y la mínima más alta que estos días, Victoria, 6 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad, dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. InfoCit, si queremos averiguar cualquier dato, cuenta, detalle de una empresa, la mejor herramienta es InfoCit. Empezar a usarlas muy fácil, teclean el nombre de la compañía que les interese, de cualquier sector. Ahí están todas en nuestro buscador de empresas de libre mercado y lo tienen todo ahí. Además, podrán bajarse los informes de riesgos o impagos. Y si finalmente ven que todo es correcto y que podrían cerrar una operación interesante, Gedesco se la financia. Bueno, pues, ¿cómo está la bolsa hoy? El IV35 ha amanecido en rojo. El selectivo madrileño pierde un 0,52% en estos momentos y cotiza por debajo de los 9.000 puntos. La jornada de hoy va a estar condicionada por la tromba de resultados empresariales que estamos conociendo desde primera hora de la mañana. presentan sus cuentas hoy CaixaBank, BBVA, AENA, FCC o MAFRE. Así que vamos a estar muy pendientes a los detalles y también acabamos de conocer el PIB del tercer trimestre del año que también decepciona y crece apenas un 2%, por lo que, bueno, pues ni el verano consigue hacer remontar a la economía española que confirma su frenazo. Y los presupuestos están basados en un crecimiento de más del 5%. Estamos creciendo el 2%. Por ahora, vamos a peor, claro. Bueno, Vanessa, a ver, últimas, últimísimas novedades de orden sociopolítico o institucional. Pues el protagonista del día, Alberto Garzón, ha estado en Televisión Española y ha avanzado lo previsible que lo próximo va a ser revisar la fiscalidad también de este tipo de productos insanos, como dice el Gobierno. No ha desvelado a qué productos concretos se va a limitar esa restricción de la publicidad sencillamente porque, de nuevo, han hecho el anuncio antes de tener un texto. Se va a elaborar, dice, próximamente. Sí ha respondido a una cuestión, al tuit de Díaz Ayuso que rezaba drogas sí, dulces no. Hacía con esto la presidenta una relación entre el anuncio de Garzón y la legalización de la marihuana. Lo explico por si a alguien le ha pasado como al ministro. Entonces está todo listo y, además, creo que nunca le ha interesado este tema demasiado porque cuando llegó la pandemia su solución, a diferencia del resto de comunidades autónomas, fue atiborrar a pizzas a niños y a niñas, sabiendo que eso, de manera continuada, durante 40 días iba a tener unos efectos negativos. Soy consciente de que no le importa la salud de los niños y las niñas, pero no entendía el tuit bien. Este tío es tonto. O sea, este es tonto hasta almorzar y después todo el día. Más tonto casi que su hermano, aunque eso parece imposible. Bueno, también ha negado el ministro de Consumo que vaya a haber o haya ahora mismo un problema de desabastecimiento. Pero además, dice, atiborrar a pizzas, ¿por qué un día a la semana les daban pizzas gratis? Sí, además es que es una noticia que ya se solventó, ya lo explicaron hasta la extenuación, vamos. Pirámides de chocolate con helado de vainilla fue su postre conyugal y ahora va a perseguir más. O sea, es una cosa fantástica. En tribunales, Federico, y declaran la jefa de gabinete de Marlaska y la que fuera jefa de gabinete de Carmen Calvo, lo hacen por el caso Gali, en calidad de testigos después de suspender el primer interrogatorio. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La jefa de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Susana Crisóstomo, y la que fuera jefa de gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, María Isabel Valdecabres, están citadas para declarar esta mañana, en calidad de testigos, ante el titular del juzgado de instrucción número 7, Zaragoza, Rafael Asala, que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Está previsto que ambas comparezcan por videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. En función de su comparecencia, el juez, la sala, podría decidir citar la próxima vez a la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. También hoy cita importante en la Audiencia Nacional, donde se reúne el Pleno para abordar el último trámite antes de ejecutar la entrega del pollo Carvajal. Está por ver si hoy se toma la decisión definitiva. Y por último, Federico, para todos los oyentes que hoy salgan de viaje, no se olviden de que a las 3 arranca la operación salida del Puente de Todos los Santos, para la que se prevén 5 millones y medio de desplazamientos, eso sí, con la gasolina en máximos desde 2018, después de 8 semanas consecutivas de ascenso, a 1,48 euros el litro de gasolina y 1,35 el litro de diésel. Bueno, y mejor cargar ahora el depósito, porque mañana será más cara, o sea que, en fin. Bueno, muchas gracias, Vanessa. A ver, Verónica, cuéntame que han aparecido a la vez por la pareja Paquirrín y la Paquirrina. Paquirrín, Paquirrina, en un programa de televisión de la cadena gallega. Y bueno, decir que una vez más, no sé si recuerdas, Federico, que ella habló de su vida sexual, que debe de creer que nos interesa mucho. Bueno. Una vez más, repite lo mismo. Con esa cara, si lo sigue llamando, pues pensará que sí. Y lo que sorprende es cómo deja a su mujer, como que nunca quiere tener relaciones con él. Ah, es ella la que se niega. Es ella, bueno, no sé si... Bueno, digamos que le duele la cabeza. Sí, que siempre le duele la cabeza. Entonces él, pues, ha vuelto a repetir lo mismo que hace unos meses en el programa de Broncano. Hicieron un sketch de como si se fueran a casar. La verdad que, bueno, no hay mucho más que la vida sexual, que no nos interesa, pero bueno, ahí está. ¿Y yo qué creo que es por hacerse perdonar los cuernos que le pone? Eso, y para promocionar un videoclip que te digo que, si antes decía lo de hermano, 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 te extraño, te extraño, te extraño. ¿Qué me dices? Te necesito. ¿Pero eso a quién se lo dice? A su mujer, que es la protagonista del videoclip. Ah. Y salen los dos ahí bailando que, si quieres reírte... No, 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 si lo veré, lo veré. Hay que verlo, al menos una vez, Federico, al menos una vez hay que ver ese videoclip. Bueno, y luego vamos a hablar que ayer, para llamar bruja a Ana Rosa, Jorgeja se disfrazó de bruja y dijo que no era Ana Rosa Quintana. Exacto. Mira que es retorcido. Es retorcido y las pesadillas que tuvimos luego, quienes vimos, claro, aparecer de repente ahí ese disfraz. Pero si él para ir de bruja no tiene que disfrazarse. No tiene, no hay por qué. Claro. No hay necesidad. Exacto. No hay necesidad. Bueno, pues vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Y por supuesto, en Madrid.